El gobernador Roberto Borja Angulo nombró a Mariano Angulo Alamilla como nuevo director de Atención Ciudadana, en sustitución de José Luis González Mendoza y con el objetivo de reforzar la atención a la población más vulnerable del Estado. El gobernador informó que el nuevo titular de la Dirección de Atención Ciudadana se desempeñaba como director de Administración de este mismo organismo y ahora tendrá la responsabilidad de atender a la población vulnerable, que es una de las prioridades de la Administración Pública Estatal y del Eje Solidario del Plan Quintana Roo 2011-2016. Con motivo, después de las elecciones, empezaré algunos ajustes en nuestro gabinete del Estado. Quiero anunciarles que el día de hoy hago el anuncio del nuevo director del DAC, la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, que va a recaer en Mariano Angulo Alamilla, un joven, maleno, quintanarroense, que ha venido trabajando conmigo a lo largo de diferentes encargos, se desempeñaba como director administrativo del DAC, que hoy en día tiene esta responsabilidad enorme de atender la atención ciudadana de la ciudadanía de Quintana Roo, y esto corresponderá también a algunos movimientos en el DAC Nacional Norte del Estado. Así que doy la bienvenida a Mariano Angulo Alamilla, que conoce la institución, que conoce el funcionamiento, y sobre todo que va a ayudarnos a reforzar los trabajos del DAC en sustitución de José Luis González Mendoza. Muchas gracias, bienvenido a Mariano.